La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el lunes por la noche en lo general el presupuesto para el año 2024. Sin embargo, todavía a esta hora se están desahogando las más de 3.000 reservas. Con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, se prevén 9.1 billones de pesos para el próximo año. La oposición se manifestó en contra de no crear una nueva partida para atender la crisis en Guerrero tras el paso del huracán Otis. Pero para Morena, los recursos del Fondo para Emergencias, que incluyen 18.000 millones de pesos, y el Plan General de Reconstrucción lo cubren. Es decir, habrá recursos, aunque no haya una nueva etiqueta. Otro tema que generó debate fueron los ajustes presupuestales a diversos ramos autónomos como el INE o el Poder Judicial, por 13.000 millones de pesos que serán redireccionados al ramo 11 de Educación Pública para, por ejemplo, aumentar las becas. Es el último presupuesto que presentó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien defendió que este presupuesto permitirá aumentar los montos de los apoyos sociales y concluir los megaproyectos que impulsó su gobierno. ¿Qué tanto podría cambiar lo aprobado con las reservas? ¿Peligra Acapulco? ¿Qué temas no han llegado a los medios, pero son importantes? ¿Afectarán factores externos los ingresos y egresos del país? De esto y más va hoy nuestra Polémica en Redes. Hola, muy buenos días. Les saluda Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a otra emisión de Hashtag Polémica en Redes. Para analizar este presupuesto 2024, convocamos a un panel de personas expertas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, bienvenido. ¿Cuáles son las arrobas donde podemos seguir de cerca tu trabajo? Hola, muchas gracias por la invitación. También está con nosotras y con nosotros Carlos Brown. Él es director de Conocimiento y Justicia Fiscal en Oxfam, México. ¿Qué arrobas, Carlos? También gracias otra vez por estar por acá. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Pueden seguir el trabajo de Oxfam México en arroba Oxfam México y mi trabajo personal, digamos, en arroba cabramos. Muchas gracias también a Daniel Gutiérrez. Él es diputado, coordinador de Finanzas Públicas y Fiscalización de Morena. La arroba, por favor, porque además la idea de preguntarles es que nuestra audiencia pueda mandar comentarios, sugerencias y quejas en esta hora. Entonces, por favor, diputado. Muchas gracias. Buenos días a Daniel, que en Oaxaca. Muchísimas gracias. Me parece importante decir que para esta misma mesa buscamos a legisladores del PAN, concretamente a Jorge Romero y a Jorge Treana. Buscamos a MC, a Salomón Chetoripsky, buscamos al PRD, a Luis Espinoza Cházaro. Es decir, estuvimos buscando varias voces de oposición. Sabemos que es una hora compleja. En este mismo momento hay actividades en la cámara, entonces no pudieron tomarnos la comunicación. Pero bueno, sobra decir que particularmente en este espacio siempre están abiertas las cámaras y los micrófonos para todas las voces. Si les parece, quisiera iniciar con una pregunta que parece obvia, pero quizá el análisis nos dé luz. 9.1 billones de pesos es mucho, es poquito, es suficiente, falta. Nos comparamos con nosotros mismos en otros años, nos comparamos con otros países. Carlos, sé que es tu mero mole. Entonces, si te parece, abrimos la mesa contigo. Sí, muchas gracias. A ver, es poco dinero. Y además quiero resaltar que esta es una conversación a la que le faltan muchas voces de mujeres y de disidencias. Y es justo lo que queremos hacer desde Oxford México, tratar de promover que haya voces más plurales en la conversación sobre el dinero público, que es una conversación que ha estado masculinizada históricamente. Y ahora sí, entrando en detalle, parece un montón de dinero, ¿no? Es un 9 con 12 ceros. Es una cantidad que la mente humana no alcanza a distinguir que sus dimensiones. Es un gasto histórico, sí, es el más alto que hemos tenido en términos históricos. Pero además, y el punto más importante, es que es el gasto más bajo entre los países que identificamos como los ricos de la sociedad, donde México forma parte de ese club, el de la OCDE. Es el gasto más bajo. Y además, es un gasto que nos pone a la cola de América Latina y el Caribe respecto al tamaño de nuestra economía. Entonces, sí, es un gasto histórico, pero es un gasto que se queda a todas luces insuficiente, digamos, comparado con otras economías, respecto al tamaño total. Ok, ¿qué dicen los demás? ¿Es bajo? ¿Coinciden? Y sumaría otra pregunta, ¿no? ¿Por qué es bajo, digamos? ¿Cuál es la lógica para determinar la cifra cada año? Si quieres, vamos contigo, Juan, porque como que cada año nos dicen cuánto es, pero no tenemos idea de cómo llegaron a esa cifra, ¿no? Sí, digo, efectivamente es a través de la ley de ingresos la que se define, ahora sí que los montos a recabar diferentes conceptos, impuestos, derechos, aprovechamientos, y finalmente también a través de la deuda pública. Digo, en esta ley de ingresos aprobó un techo de endeudamiento de 1.9 billones de pesos más 18 mil millones de dólares, de doda externa. Y también hablar de que coincido con lo que dice Carlos sobre que sí nos falta crecer más en cuanto a recaudación. Sin embargo, de esos 9 billones de pesos, poquito menos de 2 billones van a provenir precisamente de la deuda, porque hay una diferencia muy grande entre lo que se gasta y lo que vamos a recordar por medios propios. Entonces aquí viene un reto muy importante porque esta brecha que existe se está ampliando, ya era importante en 2023, se hace más grande ahorita para 2024 y es un poco preocupante porque también yo creo que en algún momento tendremos que ya conversar sobre una reforma fiscal, porque ya tenemos pendientes muy grandes, tenemos lo de las jubilaciones, tenemos programas como flexiones del bienestar con incrementos importantes. Estamos de acuerdo con las transferencias, pero hay que ponerle muy bien donde vamos a sacar los recursos para que se mantengan estos derechos que ya están en la Constitución. Gracias. Ok, ahorita vamos a llegar a transferencias porque es un asunto sin duda medular. Antes, diputado, pues tiene varias cosas que responder. ¿Es mucho, es poco? ¿Cuánto es sano endeudarse? Y dejo la de tributación para más adelante porque creo que ese merece toda una ronda de análisis. Es suficiente, necesario, naturalmente lo establece la ley de ingresos de nuestro país en el caso del 2024, 9 billones 66 mil millones de pesos de estos 7.3 billones son ingresos presupuestarios y la otra parte son los requerimientos del sector público y que efectivamente cuando uno compara la deuda pública de nuestro país y revisamos la tasa media de crecimiento por sexenio, tenemos que con Calderón crece la deuda media anual en el 12 por ciento. Opeña Nieto 7.6, con el Emanuel en promedio 1.5. ¿Qué tanto estamos endeudados? No, 48.5 por ciento que creemos que va a estar en relación al PIB, al cierre del sexenio. Hace falta, por supuesto, una reforma fiscal integral. Hay que revisar varios aspectos desde la ley de coordinación fiscal federal, pero también revisar las finanzas públicas de las entidades federativas. De esos 9.66 billones de pesos, casi 6.5 billones es del gasto programable y 2.5 billones es del gasto no programable que lo compienden tres conceptos. El gasto no programable 1.25 es del servicio de la deuda, 1.28 de las participaciones federales y 44 mil millones de las ADEFAs. Eso es lo que representa el gasto no programable. Y cuando te vas en el gasto programable, pues tienes que casi el 1.3 billones son de las pensiones, que eso cada día tiende a crecer. Casi 900 mil millones son de las aportaciones federales. Y la otra parte, cuando nosotros analizamos y revisamos de los programas sociales que viene para este 2024, casi este 750 mil millones de pesos, de esos 465 mil millones son de la pensión de los adultos mayores y que te van para poder tener casi 11.4 millones de mexicanas y mexicanos. Y cuando comparas el servicio de la deuda, dices, le voy a destinar 465 mil millones a casi 11.4 millones de mexicanos. Y por otra parte, voy a pagar 1.3 billones de pesos de servicio de la deuda y que dentro de esos me están considerando 64 mil millones para el rescate del FOAPROA. Yo creo que ahí sí haces una comparación y dices, bien, vale la pena el artículo cuarto de la Constitución, que se tiene una cantidad importante para los programas sociales. Ahorita vamos a hablar del FOAPROA, porque además hay una reserva con la intencionalidad de desaparecer esta deuda. Y además viene el PRI, lo cual es una cosa bastante rara, pero ahorita llegamos ahí. Déjenme dar dos pasos para atrás una vez más. Como que mi lógica, desde la absoluta ignorancia, es si tengo que pedir prestado es porque no me alcanza. Entonces, ¿cómo se determina, digamos, esto de la deuda? Y un poco, ¿a quién se le pide? Digamos, creo que las personas de a pie no tenemos tan claro cuando decimos deuda, ¿a quién se lo debemos? ¿Cómo va a estar este pago? ¿Cómo lo vamos a pagar? Porque asumo también que si estamos pidiendo es porque traemos ya una carga histórica importante. El FOAPROA, digo, es el cliché, la tragedia más emblemática, pero la deuda en realidad no solo son a nosotros mismos. ¿Quiénes son estos organismos? Ayúdanos a entender del todo cómo funciona la deuda, por favor. Pues si quieres, Carlos, seguimos. Bueno, primero, el requerimiento del gasto del país, lo que viene en el proyecto de presupuesto, 9 billones en 66 mil millones de pesos. Para poder atender esas obligaciones, pues primero tienes que aprobar tu ley de ingresos y una parte son los ingresos presupuestarios, que en esa parte se comprende por impuestos, por derechos, productos, aprovechamientos, y lo que te generan las empresas productivas del Estado. El total se llama los ingresos presupuestarios. Si yo requiero 9.6 billones de pesos, 9.060 millones de pesos, y tengo 7.3 billones de ingresos presupuestarios, por la diferencia, la misma ley te lo permite, la ley federal de presupuesto, que tú puedes tener los requerimientos financieros para poder completar tu requerimiento de gasto. Y eso es lo que la Cámara de Diputados y la del Senado aprobó en la ley de crédito para 2024. 1.9 billones en promedio se le autorizó al Ejecutivo Federal para que pueda solicitar créditos, en este caso son internos, o sea, la banca de desarrollo, a la banca del primer piso, en el tema interno, y como comentaban, casi 18 mil millones de dólares en el exterior. Eso es, entonces, ¿a quién se le pide? Pues al sector financiero de nuestro país. Ok. Déjenme sumarles otra pregunta, entonces, Carlos y Juan. ¿Podríamos ingresar más dinero a las arcas con una reforma tributaria? ¿Y en qué sentido, con qué condiciones tendría que hacerse? Porque, evidentemente, hay personas que ya no pueden, o sea, si le estás dando transferencias a alguien es porque no está en una situación de pagar más. Pero hay muchísima gente, o familias, no sé si muchas, pero a las que podrían compensar. Cuéntenos un poco de esto. Yo, si quieres, hago una intervención. Sí. A ver, el problema de hablar con el arbótico, los términos técnicos, es que se nos olvida lo que importa. La pregunta básica es, ¿de dónde está saliendo el dinero? Sí, sí, sí. Hoy, lo que sabemos es que uno de cada cinco pesos que se va a utilizar el próximo año viene de deuda. Ese es, digamos, ese es el... ¿Por qué? Porque viene de una ley que le damos a las administraciones anteriores que decía que hay que poner responsabilidad hacendaria. De hecho, la ley de presupuesto se llama así. Ley de Presupuestos Responsables Hacendaria y nos dice, tienes que tener, tienes que empujar a tener un déficit cero. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ingreses tiene que ser igual a lo que gastes. Entonces, tú tienes unos requerimientos de gasto de, digamos, nueve millones, lo que decimos ahora. Pero solamente vas a poder recaudar una ocho de cada diez pesos de ahí, cuatro de cada cinco pesos de ahí. Pues el peso restante, ese peso de cinco pesos que faltan, porque lo vas a tener que sacar de deuda. Eso es lo que estamos diciendo ahora. El problema es... Hay dos problemas con la deuda. Uno, se acumula un poco como la deuda de los hogares. Si no estás generando, estás pidiendo prestado. Pero además, hay otro reto que tenemos con la deuda y es que hay que pagarla. No es dinero que generamos en el aire, es dinero que van a pagar las generaciones futuras. Entonces, incrementar los requerimientos de deuda, es decir, estar pidiendo más dinero prestado, implica que las personas en el futuro, así como mi generación, heredó el FOPRO, a pesar de que no nos tocaba, que soy del 88, para decirles un poco qué me tocó heredar en términos de lo que gasto hoy, así como no me toca tampoco las pensiones colectivas y me toca el sistema individualizado y estoy pagando mi retiro de voluntario, las aportaciones voluntarias y las pensiones de mis papás y de mis abuelos, pues es la misma historia, ¿no? Estamos contribuyendo a las generaciones futuras y presentes a las generaciones que nos antecedían. Dicho eso, ese margen, ese peso de cada cinco es una situación que está mostrando ya los límites de las reglas actuales por las cuales recaudamos dinero público en nuestra sociedad. Nos dicen una y otra vez que no es necesario hablar de impuestos, es más necesario que nunca hablar de impuestos. ¿Por qué? Porque la recaudación está en niveles de 2018 una vez más, porque, digamos, la fiscalización de grandes contribuyentes que fue una de las logras de esta administración, incrementar lo que ya hacía el gobierno de Peña Nieto llegando a casi 600 mil millones de pesos de recaudación por recaudación de grandes contribuyentes, digamos, fiscalización. Eso tiene límites. Las reglas actuales ya no nos sirven para ello y ya se están viendo esas grietas. Uno de cada cinco pesos tenemos que endeudarnos porque no estamos cobrando a quien le deberíamos estar cobrando, que, ojo, son los grandes contribuyentes, tanto como empresas como personas físicas. Ahí es donde no nos hemos metido y esa es la conversación porque, ojo, ya no da el dinero. Nos estamos, en lugar de repartirnos, como te decía hace rato en la entrevista, un pastel, nos estamos repartiendo en esta fiesta infantil un cupcake, un panquecito y la mitad de ese cupcake, como me dijo Marta Tyle en la presentación de un informe, ya estaba veado, ya estamos en una situación extraordinaria en la que el margen de maniobra del gobierno se ha hecho muy chiquito. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos cortando rebanaditas más pequeñas en lugar de preguntarnos y si hacemos más grande el pastel, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pidiendo prestado pastel de la casa de al lado en lugar de ir a comprar uno más grande y esa es la conversación que le toca a la siguiente administración, eso es en donde estamos ahora, en unos niveles de recaudación muy bajos, los más bajos de la OCDE, los más bajos de América Latina y el Caribe, que además no dan para pagar todas las obligaciones que tiene el Estado mexicano a futuro y que cada vez son más apremiantes. Me quedo con eso, o sea, sí hay un pastel en la fiesta, pero lo tienen 15 familias y los demás estamos comiendo un cupcakecito porque no hemos podido ponerles en orden. Digo, ahí el tema es amplísimo porque el Poder Judicial y porque no, digo, valdría la pena entrarle un poco más adelante, pero para no desviarme mucho del presupuesto, entonces, digamos que una reforma tributaria, Juan, que obligue a que esto sea la constante y no la excepción, porque ahora efectivamente estamos en juicios y en pláticas y en cabildeos para cobrarles los impuestos que se deben, pero no para que la regla sea que las personas que ingresan más o las empresas que ingresan más paguen siempre más, digamos que esa podría ser una lógica a futuro. ¿Cuál es tu mira en todo esto? Sí, para abonar lo que dice Carlos, aquí en el tema de ingresos, lo que hemos visto que el gobierno federal se ha apoyado demasiado los ingresos extraordinarios, aparte del tema de la deuda, incluso en 2019 se empezaron a usar los, estos llamados fondos de ahorro, que solamente son los fondos de estabilización presupuestaria, tanto federal como estatal, y en el 2019 se empezaron a utilizar, luego llegó de la pandemia y se utilizaron gran parte de ellos prácticamente, y en medio de esa pandemia vino la extinción de fideicomisos que le vino a representar más recursos al gobierno federal, enmarcado en un argumento de que un combate a la corrupción, pero realmente era porque le hacía falta recursos públicos porque tiene proyectos que cuestan muchísimo, muchísimo dinero. Se acabaron los fideicomisos y ahora estamos entrando en este tema de la deuda y se ve reflejado en la brecha que se aumenta entre lo que se gasta y lo que ingresa y esto también nos lleva, nos lleva por un lado también a ser más grande el pastel o por otro pastel, pero también la forma en la que nos comemos el pastel, porque cómo puede ser que tenemos proyectos que están triplicando sus costos que nos prometieron que iban a costar 120 mil millones de pesos y ahora nos van a costar más de 500 mil millones de pesos en Padre 24. Tenemos casos en que, por ejemplo, salud en este año en los primeros nueve meses casi 40 mil millones de pesos que nos han gastado en el sector salud, pero vemos en la Secretaría de Energía que recibió adicional a lo que aprobó la Cámara de Diputados 89 mil millones de pesos más. Es también la forma en cómo se gasta el gobierno federal estos recursos, porque si bien es muy importante ya empezar a hablar de la reforma fiscal, ver cómo va a ser un más grande este pastel, también tenemos que ver cómo se lo come el gobierno federal, porque de ahí nacen muchos pendientes de estas bombas de tiempos que va a tener que abordar la siguiente administración y uno de esos es lo que aquí dijo Carlos y también el tema de las pensiones, las pensiones más, las jubilaciones y las pensiones del bienestar nos van a representar también uno de cada cinco pesos para los 24. Ok, déjenme cerrar este primer bloque, efectivamente el segundo lo vamos a dedicar mucho más a fondo a hablar de esto que bien ponen sobre la mesa que son los egresos, si me permiten vamos a dos minutitos de pausa mientras le recuerdo a nuestras audiencias que pueden hacernos llegar sus quejas, sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias a arroba canal 14mx, estamos en comunicación en Instagram, estamos en YouTube, estamos en X ahora, me cuesta trabajo todavía, antes Twitter, en todas estas redes, en Facebook, le estamos contestando, vamos a leer sus preguntas en el siguiente bloque, así que hágalas llegar, volvemos. Gracias otra vez por su sintonía en la señal de canal 14 y por acompañarnos en esta hashtag polémica en redes sobre hashtag presupuesto 2024, permítanme ponerles un tweet que me llamó mucho la atención, este legislador, Rubén Moreira, y dice lo siguiente, el Fobaproa debe desaparecer, ahora es su responsabilidad de Morena, he presentado una iniciativa para ello, entre paréntesis, una reserva, y lo platicó con la periodista Carmen Aristegui, digamos a detalle, pero entonces como, ah, cómo no se nos había ocurrido desaparecer el Fobaproa, me da un poco de risa y además más viniendo del PRI, pero se puede hacer esto, o sea, podemos de repente decir en el presupuesto ya no voy a pagar las deudas anteriores o por qué, digamos algo que parecería tan obvio no se ha hecho, si viene además hasta de los propios legisladores, quien quiera abrir este bloque con ello y ya ahora sí pasamos a los egresos. Un gusto, no, creo que sea una irresponsabilidad más de un coordinador de una facción parlamentaria que fue el que creó el Fobaproa. Hay una obligación, si bien es cierto que en el año 2023 la Cámara de Diputados autorizó para pagar el Fobaproa casi 52 mil millones de pesos, nos solicitaron para este 2024 62 mil millones de pesos, fueron 54 mil en el año 2023. ¿Nosotros qué analizamos? Hay un grupo de diputadas y diputados de Morena, del Camino de México que estamos proponiendo una reserva, quitarle al Fobaproa 7 mil millones de pesos y enviarlo a un programa hídrico en nuestro país. La propuesta es que se quede los 54 mil millones como se autorizó en el año 2023, pero no podemos quitarlo porque es una obligación del Estado mexicano. Que no nos pase la historia como fue mi paisano hace muchos años que dijo debo, no niego, pago, no tengo. Ya ven lo que generó con la guerra de los carteles, eso sería una irresponsabilidad. Por supuesto que no. además seguiremos pagando hasta el año dos mil setenta esa obligación. Nos queda claro cuando nosotros revisamos el reporte de la deuda del Fobaproa de Hacienda empieza a bajar los pasivos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no se requiere tantos de los intereses y que no se justifica el incremento de cincuenta y cuatro mil a sesenta y dos mil millones de pesos. Pero en torno a la pregunta que hace el diputado Moreira, por supuesto que es una irresponsabilidad más de alguien que representa a una fracción parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados. Ok, o sea, no se puede cancelar nada más por voluntad. Con eso nos quedamos. Ok, déjenme entrar de lleno. Si quieres, Juan, invertimos ahora el orden precisamente en los grandes rubros. ¿Cómo están etiquetados los recursos? Y también si eso cambió porque ha habido muchas discusiones sobre si antes se llamaba de una forma el presupuesto para salud, ahora se llama de otra. Lo mismo con educación. Tú ponías sobre la mesa las grandes obras de infraestructura, pienso en las diferentes dependencias desde la Sedena, la CENER efectivamente. Digamos, en términos amplios para ir entrando a lo particular, ¿cómo ves esta distribución, este etiquetado para el 2024? Sí, claro, mira, es que hay varias formas de ver el presupuesto desde la función, o sea, para qué destina los recursos, quién lo gasta las dependencias. Pero yo creo que sé que tomar en cuenta que dentro del presupuesto hay muchos gastos que son una obligación y no puede escapar el Estado mexicano. Tiene que pagar pensiones, jubilaciones, tiene que pagar el gasto federalizado, tiene que pagar nóminas, el costo financiero de la deuda, el servicio de la deuda. Entonces, eso es lo que le sobra, lo que llaman el famoso espacio fiscal, lo que ya realmente puede disponer el gobierno federal para sus propios objetivos, que aquí en el 2013-2024 pues se ha achicado mucho más. Dentro de este espacio fiscal vemos nosotros dependencias que digamos son las ganadoras y nos llama muchísimo la atención, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional que crece su presupuesto mucho más, del doble, 121 por ciento. Va a Océani en los tiempos de Felipe Caldeón han dejado tanto recurso, 259 mil millones de pesos, aparte, durante la discusión de la ley de derechos y la ley de ingresos, se le crearon dos nuevos fideicomisos, uno de ellos podría estar recibiendo alrededor de 10 millones de pesos anuales y le dieron, están a cargo, aparte de la AIFA, va a estar a cargo de Tren Maya, va a estar a cargo de la aerolínea del Estado Mexicano, va a estar a cargo de esta empresa de Omeca Mexicana, Maya, y varios aeropuertos del sur. Entonces, muy empoderada económicamente la Secretaría de la Defensa Nacional, otro de los ramos que digamos, o también que ha causado mucha confusión fue el tema de salud, se dijo muy al principio que se le cortaba la mitad, pero hay que verlo también de forma en el sector salud, la función de salud que involucra la Secretaría, IMSS, ISTE, ahora INS Bienestar, el FASA, que se ha gastado sin municipios, FEMEX, poquito Marina, que eso está por ahí de 975 mil millones de pesos, 5% más que el año pasado, aquí lo que nos preocupa es que se está creando un nuevo órgano para el tema del derecho universal a la salud y nos preocupa también el tema de los subejercicios que ya lo había dicho anteriormente, por ejemplo, en el año 29 millones de pesos que no ha gastado la Secretaría de Salud y también porque hay muchos especialistas que te dicen que si queremos garantizar el derecho universal a la salud, tenemos que destinar prácticamente el doble y no lo estamos viendo, cuando sí crece el doble y el triple, otros proyectos como la Sedena, Tren Maya, Dos Bocas, ISA. Perfecto. Carlos, ¿cuál es tu mirada sobre esto mismo? ¿Cómo colocas tú esta división? Sí, claro. A ver, yo creo que hay tres puntos que son importantes. Uno, lo que dice Juan es muy importante sobre el tema del presupuesto para Fuerzas Armadas, no solamente a Sedena, a CEMAR y a la Guardia Nacional que digamos está ahí en el limbo de si eso no es militar, pero si tiene manto militar, si se comporta como militar, pues quizá deberíamos estar pensando si lo consideramos en el presupuesto a pesar del freno que tiene la Suprema Corte. Ojo, crece respecto al año pasado, pero después de muchos años de esta administración de estar fortaleciendo el presupuesto para Fuerzas Armadas, incluso quitando proyectos como el Tren Maya, que este año ya pasa, las Fuerzas Armadas pasa a Sedena, incluso quitando el Tren Maya es una cantidad superior a la que tenía en el año pasado y además siempre, ojo, hay que poner atención en la carrera completa, lo que decía Juan, ponemos atención en el presupuesto cuando se está negociando en la Cámara y lo que se aprueba, pero se nos olvida que hay una carrera que se sigue, es decir, se les aprueba un presupuesto y luego a mitad de año no hay contrapesos democráticos en este país para que el Ejecutivo disponga, quite, ponga en reducciones y ampliaciones, es decir, reasignaciones presupuestarias, no hay un contrapeso, entonces el Ejecutivo lo que hace es que toma de un lado, pone en el otro, le quita a unos, entonces, ¿qué nos encontramos? Sobre ejercicios en salud, sobre ejercicios en las Fuerzas Armadas, entonces hay que poner atención en la carrera completa, ahorita estamos en la línea de saque antes de que la pistola dispare para que corran los 100 metros planos, hay que ponerle atención a la carrera y quién gana y quién se tropieza y cómo llegan, entonces este tema, digamos, es central, pero también hay otro y yo le tomo la palabra al diputado Gutiérrez sobre las obligaciones del Estado mexicano, ojalá así nos tomemos en serio, así como nos tomamos el FOAPRO como una obligación, las otras obligaciones que tiene el Estado mexicano, salud, educación, ahora que está la discusión de cuidados, la reforma constitucional de cuidados trabada en el Senado, que trae la letra chiquita que dice que no implica resignaciones, modificaciones presupuestales adicionales, es un poco el equivalente a decir, no le vamos a meter un quinto más a los cuidados, cuando los cuidados además representan una cantidad ínfima del presupuesto, hay que poner un montón de atención, por ejemplo, ¿qué es importante en temas de salud? Sí, el presupuesto aumentado y es algo que hemos reconocido históricamente, estamos en 2.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, pero la OMS y la OPS nos dicen tenemos que estar en 6 para acceso universal, si queremos el sistema de salud universal de Dinamarca que tanto decimos, entonces necesitamos pagar el sistema de salud universal que queremos y eso implica más que duplicar lo que ahora se pone en el sistema de salud, sea cual sea la forma, hay que hacer reformas administrativas, hay que unificar esos sistemas, queremos avanzar hacia la universalización, pero el camino es muy largo, implica más que duplicar lo que tenemos ahora, ya ni hablemos de las necesidades en temas de educación, ya ni hablemos en temas de vivienda o el gran ausente y el que ha tenido una reducción considerable una vez más, 11% menos, a protección ambiental, que es el gran tema que está ausente en la conversación, pero que cada vez se debilita más el presupuesto para protección ambiental en nuestro país, entonces claro, las obligaciones del Estado mexicano en tratados internacionales, en la Constitución son muchas, pero hay que pagarlas, si no, se quedan ausentes en la conversación, son discurso, letra muerta y no son en realidad derechos que tienen todas las personas de nuestro país. Déjame poner ahí mi cuchara con el tema de cuidados y además asumiendo esta sugerencia que haces de manera muy amable, pero en realidad es una crítica que deberíamos aceptar los medios en general, de que efectivamente necesitamos escuchar muchas más voces de mujeres y diversidades y divergencias en todo sentido, porque nos atraviesan cosas distintas que a los hombres y esto que dices del sistema de cuidados es fundamental, porque además por cada peso que se invierte en una mujer o que se permite gastar en una mujer porque le quitas otras cargas, regresamos tres a la sociedad, hasta en actividades de ocio como de productividad, entonces es un círculo virtuoso invertir en estas personas que están cargando con los cuidados y bueno, ya no hablemos del derecho a ser cuidada pero bueno, ya hablaremos de infancias y personas adultas mayores. Diputado, pues la verdad es que por alusión van varios temas, el que quiera responder. Quiera en la cámara por temas personales, no, yo creo que es un presupuesto en dos aspectos, en dos vertientes, uno cumpliendo con el gasto federalizado, ¿cuánto es lo que se van a enviar en este presupuesto para los estados y los municipios? Casi 2.5 billones de pesos. Hoy tenemos una discusión donde algunas diputadas y diputados nos están diciendo es que hay un recorte presupuestal. Yo le dije, bueno, primero hay que definir qué significa recorte, porque si bien es cierto que cuando llegó acá en la Cámara de Diputados el 8 de septiembre el proyecto o el paquete económico, la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de ingresos, teníamos desde un inicio una posible recaudación federal participable. Al aprobar la ley de ingresos se modificó, hubo una reserva que modificó el derecho de utilidad compartida de Pemex de que se bajó, le pagaba en este 2003 al 40, se bajó al 30%, eso representa una reducción al erario de la recaudación de casi 20 mil millones de pesos. Cuando se aplica ese porcentaje a la recaudación federal participable, tal y como lo establece la ley de coordinación fiscal federal, pues tienes una disminución de casi 7 mil millones de pesos. Disminución no es un recorte, es recorte una vez que está aprobado en el presupuesto de ingresos. Y en ese, decimos para que tampoco el Estado mexicano diga que no atienda a los estados, esa misma cantidad te la voy a mandar vía la Secretaría de Comunicación y Transportes los 7 mil 189 millones de pesos y que te permita hacer frente exclusivamente para tus caminos, para tus carreteras alimentadores y que eso se genera. Ayer yo hacía un análisis y le decía que está mucho mejor porque cuando lo mandas vía participaciones igual se pierde y no llega al destino principal. Hoy recorrer nuestro país cuando revisas que no son los caminos alimentadores que están a cargo del gobierno federal sino que están a cargo de las entidades federativas y los municipios pues te encuentras caminos en muy mal estado. Eso es por un lado 2.5 billones para el gasto federalizado. Lo más complicado es que luego tenemos entidades federativas que hoy casi dependen el 98% de su presupuesto y eso no puede ser posible. Yo hago un llamado a los estados para que hagan el trabajo. La obligación de todo gobierno de los tres niveles es ser eficiente la recaudación porque no puedes hablar de desarrollo si no tienes el instrumento más importante que son los recursos para cumplir con tu obligación constitucional. Una obligación del Estado mexicano es garantizar la vida, la seguridad, la integridad de sus gobernados. Creo que esa es la obligación principal de todo gobierno y la pregunta es ¿lo estamos haciendo? ¿Es solo la obligación del gobierno federal o de los tres niveles de gobierno? Por otro lado tenemos un presupuesto que fortalece los programas sociales. Yo les comentaba se envía casi 543 mil millones a la Secretaría del Bienestar y de esos 465 mil es para la pensión de los adultos mayores pero también se fortalece una cantidad importante nosotros hubo una de esas reasignaciones de los órganos autónomos 13 mil millones para becas recorrer el Estado mexicano en nuestro territorio te encuentras muchos jóvenes con talentos sin oportunidades yo creo que parte de la obligación del Estado mexicano como lo establece el artículo 25 de nuestra constitución que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional pues darle el instrumento prepararlo las condiciones para prepararse para poder competir porque yo soy el más convencido la educación es el único o del instrumento de los más importantes para combatir la pobreza la marginación y lograr el desarrollo la productividad la competitividad de nuestro país por otro lado el presupuesto está para terminar las obras las grandes inversiones que son la columna vertebral del desarrollo de un país tú no puedes hablar de condiciones de competitividad si no tienes las condiciones para eso tenemos el informe trimestral del segundo trimestre del 2023 como el sur crece en algunos estados el 6 otros hasta el 8 el 10% el centro 2 2.5 y el norte 1.5 por primera vez durante más de 100 años la inversión se va al sur una inversión que te va a permitir ser más competitivo en el caso del estado de Oaxaca dos autopistas que va a significar la competitividad y elevar la productividad eso es lo que tenemos que hacer esa es la obligación del estado mexicano con este presupuesto se van a terminar los grandes proyectos que al final viene la etapa de la maduración y que nos tiene hoy que generar los recursos por otro lado es un presupuesto que también te permite terminar y cumplir con las pensiones que no es nuestra obligación pero si resaltar una cantidad muy fuerte 1.3 billones casi de servicios de la teta y en eso por supuesto coincido con Juan con Carlos de que tenemos que tener una reforma integral en terminación el estado mexicano cuando compara su deuda pública con otros países estamos al punto 48 en relación al PIB Estados Unidos tiene 1.5 en relación al PIB quiere decir que estamos en términos los países de la OCDE estamos en términos somos de los más bajos eso sí hay que reconocer y eso ha generado precisamente el famoso superpeso eso ha generado que la recaudación que hoy tengamos tenemos excedentes por supuesto que sí pero tenemos que revisarlo hay un impuesto el impuesto digital que valdría la pena analizarlo la economía tiene que cambiar eso es un estudio que tenemos que ver en lo posterior con esto si bien es cierto que hay un incremento muy importante para la defensa nacional 147 mil millones de pesos pero esa cantidad se reduce en turismo porque hoy de acuerdo al ejecutivo federal que es el responsable al final de cuenta de dar los servicios en el tema del empleo del crecimiento la seguridad pues ellos proponen como quieren que se administre el ejecutivo federal o la misión pública federal y él dice bueno el ejército es uno de los que garantiza mayor credibilidad el combate a la curación y el combate a la impunidad vamos a esperar los resultados es eso este presupuesto garantiza el crecimiento del 2.5 al 3.5% de la economía de nuestro país suficiente no creo que hace falta pero esto permite o va a permitir la transición de un gobierno en paz con finanzas públicas sanas con estabilidad pero sobre todo dará el instrumento necesario para la siguiente administración tengo que ir a un corte sé que va a haber contrapuntos entonces los dejo pendientes para el tercer y último bloque antes permítanme compartirles también a ustedes la encuesta que le estamos haciendo a nuestras audiencias a través de nuestras diferentes redes sociales que es la siguiente ¿cómo evalúas los recortes para ciertas dependencias? Poder Judicial INE y NAI entiendo que a las propias cámaras que contempla el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2024 como justos como dañinos como innecesarios o como responsables y tenemos ya algunas respuestas permítanme leerles algunos de los comentarios que nos están llegando nos dice Andrea Carrera considero que los autores del crimen del Fobaproa deben pagar por ello Tomás Castillo a mí me preocupa que va a ser insostenible el gasto creciente en programas sociales cada año habrá más ancianos y menos jóvenes para sostener este enorme gasto en 2018 eran 300 mil millones Marta Patricia Aburto nos dice lo que no es justo es que sean agredidas las instituciones que nos han dado democracia para hacer que ésta sea interrumpida con un régimen totalitario Maricela González el INAI ya debe desaparecer Rebeca Gutiérrez Bravo ya era hora de que tomaran decisiones justas Luz García nos dice es tiempo de cambiar no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre bueno son un montón de comentarios leo algunos algunos más a la vuelta de esta pausa pero se los dejo a nuestros analistas para que también lo sumen quizá a sus contribuciones en la vuelta de esta pausa no tardamos es nuestro tercer y último bloque voy a tratar de ser lo más breve posible déjenme poner un par de tweets que me encontré por ahí me parecen interesantes a discutir la revista MX retoma los dichos del magistrado presidente del tribunal electoral Reyes Rodríguez Mondragón que advierte que la propuesta de reducir 716 millones de pesos a su presupuesto sería afectar seriamente la capacidad de este órgano en el lado contrario y puse el de Azucena Euresti pero también digamos muchos medios lo retomaron la consejera presidente del INE Guadalupe Tadej sostuvo que existía la posibilidad de este recorte y aseguró que a pesar de ello se van a garantizar las elecciones y que no haya ningún tipo de afectación entonces de repente nos dicen va a haber recortes y hay organismos entes más bien quizá que lo toman muy bien otros que lo toman muy mal hay unos que dicen nos vamos a ajustar otros que dicen vamos a ser inoperantes ¿a quién le creemos? si quieres Carlos sé que tenías respuestas al bloque anterior empezamos ahora contigo y también ¿cómo ves esto? porque creo que justo este tema de los recortes reajustes según la editorial de cada medio han dado muchísimo de qué hablar ¿cómo ponemos una evaluación justa a estos? Sí, a ver voy por partes a ver uno coincide con el diputado en el tema de los gobiernos subnacionales pero a ver hay como es como cuando tienes hay dos estilos de crianza en la vida uno cuando te enseñan a tus hijas hijos a nadar porque les pones los flotes y les enseñas y les vas haciendo así para que vayan pateando y la otra es cuando las avientas a la piscina y les dices vas hemos hecho el 2 la versión 2 con los gobiernos estatales y municipales el caso de Guerrero es un caso emblemático ¿qué tenemos ahorita en Guerrero? Guerrero es una entidad en la que 97 casi 98 de cada 100 pesos que utilizan vienen de la federación es decir apenas 2.5 de cada 100 pesos vienen de ingresos propios de lo que pueden recaudar es decir ¿con qué margen de maniobra Guerrero puede responder? ¿el gobierno de Guerrero puede responder cuando no tiene autonomía fiscal? autonomía fiscal es autonomía política el margen de maniobra de respuesta del gobierno de Guerrero está limitado por lo poco que puede recibir de las participaciones digo no es menor lo que recibe participaciones pero por lo poco que recauda es decir ese margen si para la federación está ajustado para los gobiernos estatales y municipales está aún más ajustado salvo algunas muy claras excepciones digamos entonces ¿cuál fue? esto es un gran pendiente de esta administración el problema es que seguimos pateando la bola y diciendo a la siguiente le va a tocar y es la gran promesa de él la siguiente ya lo va a hacer la siguiente lo va a hacer como es una eterna promesa es un los números no mienten el dinero no miente la realidad ya está aquí y hay un tema que es muy importante que lo mencionaban hace rato que es el tema del envejecimiento ahorita hablamos sobre la pensión de nuevo es una pensión que ahorita va a representar 460 mil millones de pesos pero ojo hoy la población de arriba de 65 años de 65 más es de 10 millones de personas en 2030 va a ser de 14 millones de personas 10% de la población pero en 2050 va a ser una de cada una de cada 5 personas en el país es decir estamos tratando al asunto de las pensiones como si fuera una cosa estática una cosa la población es igualita en el tiempo no la población está cambiando y la población económicamente activa está disminuyendo en nuestro país entonces claramente las cuentas no dan es un problema de que patemos la bola que toca digamos ya en términos muy reales que toca la próxima administración si tomamos el ejemplo de Colombia de Chile de Brasil debería estar hablando en el día 1 sobre la reforma fiscal que toca y la que viene esa es la conversación porque sin esa no vienen los otros planes Chile tiene parada su reforma de pensiones porque no tiene esto Colombia apenas logró avanzar temas de salud porque tuvo que tocar primero la reforma tributaria entonces si toca tener una conversación pero ojo esto no se trata de ay nos quieren cobrar más impuestos a todos no esos impuestos pueden tener nombre y apellido esos impuestos se tienen que ver a la luz de las extremas desigualdades de ingresa y de riqueza en nuestra sociedad 15 personas mil millonarias en nuestro país que tienen unas fortunas muy grandes pero ojo hay una fortuna la más grande de América Latina y el Caribe por cierto que es más grande que las otras 14 puntas pero puntas si es una cantidad considerable del Producto Interno Bruto Nacional entonces de verdad si no ya no podemos seguir pateando el balón las finanzas lo que nos está mostrando que a pesar de todos los esfuerzos estamos en la casilla iniciando otra vez de 2018 ya no es un alquien de gobierno no no es la conversación hoy es una conversación que tiene que estar en las elecciones en la que le preguntemos a las personas van a venir a prometernos las perlas de la virgen y las flores y demás quién paga por eso quién va a pagar cómo se va a pagar esa es la pregunta porque si nos siguen diciendo en la oposición actual la propuesta es bajemos a 60 años la pensión para personas adultas mayores suena muy bien pero eso implica unas cantidades adicionales de dinero que no tenemos esto que decimos del espacio fiscal ese margen ya no está ya no está ¿qué estamos haciendo ahorita? uno de cada cinco pesos es deuda que están heredando a las siguientes generaciones porque seguimos pateando el balón las decisiones de hoy tienen implicaciones en el futuro cercano y en el futuro para las siguientes generaciones esa es la conversación que creo que toca tener ya no es un tema de le va a tocar resolver le vamos a tener y vamos a marear con términos técnicos y con jerga no tengamos una conversación en términos llanos en donde digamos ¿quién va a pagar la cuenta? ¿y qué queremos pagar con ese dinero? porque si queremos seguir profundizando el modelo de militarización entonces quizá ese dinero debería tener un destino muy distinto si no es para los individuos yo disierto del diputado en el tema de educación el tema de educación es un tema central pero de la pobreza no solo se sale con educación es un tema elemental sí sin duda pero si no hay bienes y servicios públicos de calidad si no hay sistemas públicos de cuidado si no hay guardería si no hay hospitales si la gente sigue gastando de su bolsillo en los consultorios de farmacias entonces esto es un ciclo sin fin en donde la gente sigue siendo vulnerable a la pobreza la educación es un elemento importante sí hay que meterle dinero sin duda hay que tener mejores escuelas sí hay que tener mejores programas educativos sí pero si no viene acompañado de todo lo demás entonces es una intención vacía porque seguimos promoviendo que la gente tenga más ingresos pero gastando en lo privado sin proporcionar lo público y lo que deberíamos poner en lo público y ahí entra la conversación de los cuidados sin duda es una conversación de presente y de futuro que además es una conversación que cada vez se hace más urgente pues voy a sumar hashtag plan T reforma tributaria porque digo y también es importante ponerlo sobre la mira porque se habla mucho de la elección presidencial de la elección de los estados en cuanto a gubernaturas pero nunca de qué le vamos a pedir a diputadas y diputados que finalmente deciden cosas como el rumbo económico de nuestro país pues quien quiera sumo además digamos de estos ajustes a los órganos autónomos el tema de Acapulco porque bien lo decías ahora con el ejemplo de Guerrero cómo vamos a responder cómo se va a responder está esta discusión que bueno fue motivo de muchas horas y de muchos shows la verdad ahí hasta botargas y demás en la cámara qué está pasando con Acapulco hay que etiquetar o no hay que etiquetar específicamente rubros para atender la crisis tras el paso de Otis en mi opinión yo creo que sí hay que etiquetar bien específicamente recursos para la reconstrucción de tanto de Acapulco y parte de Guerrero porque necesitamos tener transparencia de cómo va a ser esta reconstrucción necesitamos saber qué dependencias van a estar a cargo qué programas se van a implementar y por lo menos unos montos que nos permitan darle un seguimiento qué está pasando ahorita se hizo un anuncio de 61 millones de pesos pero de los cuales la tercera parte por ejemplo son renuncias acrebatorias es decir que no se va a cobrar por ejemplo el ICR que no sé cómo lo van a cobrar si de por sí no están o si no van a hacer las empresas y por el otro lado son aplicación de programas pero no hay una ampliación de dinero al respecto porque te están diciendo vamos a adelantar los programas sociales pero no te están diciendo vamos a darle más aparte de todo eso por un ejemplo y no está ahí reflejado en el presupuesto que nos permita saber de qué se está aplicando y qué avances tenemos y en este presupuesto del 24 estamos en este en este mismo debate que si va a haber o no va a haber una partida específica al parecer sí va a existir pero lo que me preocupa es que no va a ser una partida específica sino a través de un transitorio en el que se va a destinar los excedentes petroleros y los subejercicios de Estados y municipios y por qué me preocupa porque los excedentes petroleros por ley ya tienen destinos específicos se van para ampliaciones del gasto no programable como participaciones en el servicio de la deuda y si sobre todo eso se va a los fondos de estabilización por ejemplo entonces ya tienen un destino y yo no considero que un transitorio se va a estar por encima de la ley y luego los subejercicios federales de Estados y municipios son fuentes variables y también los subejercicios ya tienen un destino van a la tesoría de la federación y de ahí se destina conformar el plan nacional de desarrollo que ya tiene sus propias prioridades empezando por los megaproyectos y los programas sociales el temor es de que le lleguen migajas a Guerrero y por eso la necesidad de tener una partida específica con dependencias responsables programas montos y que nos digan por cuánto y aparte yo creo se debe hacer una comisión de vigilancia y seguimiento para que los legisladores estén ahí cuestionando cómo se está reconstruyendo a Acapulco y no se deja discreción solamente del gobierno federal que no podemos depender solamente de la buena fe tenemos que tenerle aquí instrumentos que nos permitan vigilar ok pues diputado justo se está discutiendo en tiempo real va a haber o no va a haber una partida específica y en qué términos bueno primero reconocer hace más de cuatro semanas un servidor en una conferencia deseamos que tentativamente se podrían reasignar 20 mil millones de pesos en el dictamen del presupuesto de ingresos ya se reasignaron 46 mil millones de pesos y de ese dictamen al día de hoy mínimos se van a reasignar unos 10 mil millones de pesos más cuáles son las reasignaciones que se tuvieron en el dictamen de la comisión de presupuesto para ramos autónomos 13 mil 262 millones de pesos de eso va a generar mucha polémica oiga ¿por qué al INE? cuando nosotros revisamos en la página 212 del dictamen el INE la presidenta del INE nos dijo a ver yo tengo considerado 3 mil 500 millones para una consulta y luego elecciones extraordinarias que son casi 3 mil 600 millones de pesos y tenemos otras nosotros decimos si te recortamos 5 mil millones no tendrás ningún problema para ir a cabo las elecciones por eso la opinión de la consejera presidenta de que ellos pueden cumplir con su obligación en el caso del poder judicial que también se ha generado muchas situaciones en el año 2023 se le autorizó al poder judicial 77 mil 544 millones de pesos nos enviaron un proyecto de presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos una cantidad muy importante mucho más allá de la inflación del 4.8% revisando los análisis nosotros se le hace una disminución de 6 mil 465 millones de pesos para autorizarle 78 mil 227 millones de pesos estamos revisando hay una reserva para reintegrarle al tribunal electoral del poder judicial de la federación más de 300 millones de pesos creemos que va a tener el poder judicial al final de la aprobación de este presupuesto casi 78 mil 600 millones de pesos en el tema de la cámara de diputados la del senado que al total se van a se reasignaron mil 636 millones de pesos nos ajustamos nosotros en torno a esto pero lo más importante es qué es lo que se puede hoy reasignar todavía va avanzando unas reservas muy interesantes para poder darle un recurso más de 5 mil millones al campo de nuestro país para apelar la sequía el tema hídrico y lo yo creo que es o una parte sale del FOAPRO o sale de los servicios de la deuda que se tienen de 1.3 millones estamos también proponiendo nosotros un grupo de diputadas y diputados para lograr una reserva de darle por lo menos el 15% de los excedentes de los ingresos petroleros para crear el instrumento se nos está congelando un poquito la imagen si ahí quedó congelada a ver si podemos recuperarla nos quedan dos minutos entonces aprovecho esta pausa para pedirles un último mensaje parece que estamos otra vez diputados justo les decía que estamos por salir del aire les pido de forma muy breve entonces así como nos dice usted a que poner atención que nos dejen con una última frase con una última recomendación lo que ustedes gusten para que nuestras audiencias se acerquen más a este tema si quiere diputado que nos quedamos trabados con usted le pido 30 segunditos porque estamos por salir del aire hoy yo les puedo decir guerrero no necesita y desde la cabra de diputados vamos a hacer un instrumento para que juntos reconstruyamos guerrero porque como lo dijo el general Vicente Guerrero en tiempos complicados la patria es primero hoy podemos decir en estas afectaciones guerrero es primero muchas gracias muchas gracias a usted diputado Daniel Gutiérrez con que nos dejas Carlos Brown de Oxfam dejemos de repartir rebanaditas y empecemos a hablar del pastel porque esas rebanaditas que decía el diputado ya no dan estamos viendo de donde sacamos y hacemos ajuste hay que hacer una reforma fiscal progresiva profunda que cobre más a las grandes fortunas ya es una obligación del estado mexicano ya no se puede patear la bola Juan de Lupe Legislativa con que nos dejas Juan Ortiz muchas gracias es un honor debatir con ustedes y yo digo que tenemos que vigilar mucho más de cerca el gasto público tenemos que tener que ver cómo usa el dinero el gobierno federal y los estados y municipios porque cada mes y cada trimestre Hacienda manda informes que lamentablemente yo veo que la Cámara de Diputados no le prestan la atención suficiente y de la ciudadanía tenemos que exigir a los legisladores que también vigilen cómo se gasta el dinero porque yo creo que debería ser un escándalo que casi 40 mil millones de pesos en la Secretaría de Salud no se estén usando en nueve meses mientras que la Secretaría de Energía ya casi tiene casi 90 mil millones de pesos más para mí debe ser un escándalo pero por eso necesitamos más OVOX que estén sobre el gasto público y muchísimas gracias por la invitación El honor es nuestro Muchísimas gracias al revés por aceptarnos Sabemos que es una hora complicada laboral ni se diga en las cámaras así que muchísimas gracias por haber estado Yo dejo por supuesto estas tres recomendaciones de seguir a estos tres analistas para que nos acerquemos a un tema que efectivamente nos atañe a todas y a todos Estas son las respuestas a la encuesta que le hicimos a nuestra audiencia Se las recuerdo ¿Cómo evalúas los recortes para ciertas dependencias del poder ciertas dependencias como el Poder Judicial el INE, el INAY que contempla el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2024 Como justas dice el 55% de nuestra audiencia Dañinas el 17% Innecesarias 11% y Responsables otro 17% Así la discusión ojalá que sea la primera de muchas Muchísimas gracias a nuestra producción y por supuesto a usted por habernos acompañado Nos vemos en la siguiente Hashtag Polémica en Redes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!